La tragedia, el conflicto, la guerra, la batalla, llega a la puerta del despacho de la procuradora y entra a su propia mesa. Miren, aquí hay algo que se dijo hace un tiempo en pesito y pasó inadvertido y se lo pregunté al propio Guido Gómez Mazara. Le dije, si tú llegaras a ser presidente, ¿quién sería tu procurador? Y él habló de si Miriam no se quiere quedar y de inmediato mencionó a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, uno de dos. Hay una realidad, señores. Jenny Berenice quiere ser procuradora de la República. Es un asunto de logro personal, eso no es un secreto para nadie, pero ese tema está creando serios conflictos en la procuraduría. Este asunto de la llamada Operación Gavilán se pone en marcha debido al interés de Miriam Germán. Porque Jenny Berenice y Wilson Camacho estaban o están mentalmente enfocados en todo lo que tiene que ver con corrupción política de los pasados gobiernos y a juzgar por los resultados, tenemos que decir, de los dos gobiernos de Danilo Medina. Sea dica la verdad. Jenny Berenice y Wilson Camacho no tenían cabeza para lo que estaba pasando en la procuraduría y en el propio Ministerio Público, digamos que frente a sus narices, porque ellos estaban enfocados en todas las operaciones que usted conoce. Yo dije en un comentario anterior, miren eso de la Jota, eso que salió Tomás Castro a decir que la Jota no tenía ficha. Y miren cómo se le cae el argumento a Tomás Castro, porque ahora se descubre que la Jota había borrado toda trazabilidad de sus hechos del pasado. Miren cómo queda expuesto Tomás Castro, ¿no? Pero la indignación de Miriam Germán fue lo que la llevó a darle para allá ese tema. Pero también hay otro elemento que voy a revelar en otro capítulo, que fue el decisivo para que se ponga en marcha la operación Jabilal. ¿Dónde viene el más reciente choque entre Miriam y Jenny Berenice? En el hecho de que en esta ocasión, un asunto que tiene que ver directamente con la voluntad de la procuradora, los medios han asumido que vino por parte del Ministerio Público, cuando lo que hizo el Ministerio Público fue básicamente darle curso a una petición de su jefa, doña Miriam Germán, la procuradora. Eso no le ha caído bien. Una cosa es que a Miriam no le caiga bien el vitrineo de los semelos fantásticos. Cuando ellos exponen ante la opinión pública sus operaciones, coral, caracol, antipulpa, etc. Ah, pero bueno, yo me enojo. Pero ella es objetiva a un punto tal que se dice, bueno, me enojo, pero es un asunto de ellos. Ah, pero cuando se trata de un asunto que viene de la procuraduría y ver que los medios están asumiendo que es una vuelta que viene por parte de Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, ese es un trago amargo, oigan bien, ese es un trago amargo que la procuradora no quería tener que tragar. Porque hay un elemento aquí que era, digamos, vital y que al menos en esta ocasión hacía que Miriam Germán quedase como la gran protagonista en el sentido de que fue el despacho, o más bien desde su despacho en la procuraduría, desde donde se trazó o se dieron las órdenes para ejecutar la bendita Operación Gavilán. En lo que queda ya de gobierno, este no será el último conflicto que tendrán, o choque, que tendrán Jenny Berenice y Miriam Germán. Ya los tuvieron en el pasado y sin dudas lo seguirán teniendo porque no es verdad que la valoración que tiene Jenny Berenice de la magistrada va a cambiar en lo que queda a un punto que haga que esa relación mejore. Cada mes que pasa Jenny Berenice se siente más cerca, más y más cerca de su gran logro personal que no es otro más que ser la próxima procuradora general de la República Dominicana. Ya no solo se trata de Danilo Medina, el propio Abel Martínez no quiere alianza con la fuerza del pueblo. Y yo voy a entrar aportando algo que es lo que yo busco o le encuentro como consentido. El PLD o la cúpula que está dirigiendo este tema de las alianzas dan por hecho que ese partido va a quedar en segundo lugar sí o sí. Y si el propio Leonel Fernández se niega a lo que sea en una segunda vuelta es evidente que están apostando a que pueden reconquistar a las bases de ese partido, entiéndase, fuerza del pueblo, que son simplemente peledeístas que decidieron hacer tienda aparte. Y están apostando a que Leonel Fernández no podría hacer nada, Leonel Fernández no podría evitar eso. En verdad no me parece desaterrizado, no me parece algo de locos ese planteamiento. Ahora bien, Abel Martínez que estaba interesado en llevar a cabo algún tipo de alianza. Cuando digo algún tipo de alianza me refiero a una en la cual él se proyecte de cara a la sociedad como un elemento conciliador, como un elemento que suma, como un elemento que tiene influencia y arrastre a un punto en el que puede hacer que Leonel Fernández renuncie a una candidatura presidencial para apoyarlo a él. Algo quijotesco, no por ridículo, no, no, que no me malinterprete el candidato del PLD, sino quijotesco en el sentido de lo utópico, de lo que uno ve como algo que simplemente no se puede hacer. Precisamente por haber probado el poder tres veces, es que Leonel Fernández en vez de estar satisfecho, simplemente quiere más. Y la situación extraordinaria que haría que Leonel apoye a Abel Martínez está por verse. Porque no tiene que ver con el poder, señores. Aquí nadie ha entendido, nadie ha comprendido el papel que juega Funglode en la mente de Leonel. Funglode es una pequeña república dominicana en la cual Leonel Fernández es amo y señor, hace lo que él entienda prudente y nadie se le puede oponer. Por lo tanto, él no necesita una pizca de poder, porque ya él tiene poder absoluto, señores, en Funglode. Y ese es el papel psicoemocional que desempeña Funglode en Leonel Fernández y que impacta a su vez en las decisiones que él toma en el ámbito de lo político. No es verdad que Abel tiene como persuadir a Leonel, pero es ese mismo Abel el que ha sido convencido de que lo peor que le puede ocurrir como político, no solo ahora en tiempo presente, sino a corto y mediano plazo, es precisamente entenderse con Leonel. ¿Y saben qué? Ahí tenemos que darle la razón a Danilo Medina. Yo que tanto lo he criticado, pero el planteamiento que se está haciendo y que ha trascendido a la opinión pública, porque viene de arriba del propio PLD, es que Abel Martínez no puede pactar la presidencia con Leonel Fernández, porque la figura de Leonel en términos nominales se va a tragar a Abel. Y él que está en un proceso de ascenso constante, que si no llega a la presidencia ahora en el 24, puede quedar muy pero muy bien parado a un punto tal de que en efecto puede llegar a ser un candidato y presidente potencial en el año 2028. Todo eso quedaría malogrado si él se entiende con Leonel. Y eso es lo que de manera acertada Danilo Medina le ha hecho entender a un hombre que tenía a su vez la tentación en base al poder que tiene en sus manos, es decir, nos vamos con Leonel. Pero justo antes de que él diera ese salto al vacío, Danilo Medina le dijo, hijo mío, ven acá, siéntate aquí. Es que tú no sabes que con ese pacto tú estás, como se dice, amolando cuchillo para tu propia garganta. Danilo Medina logró lo inimaginable, incepcionar la mentalidad de un discípulo que en su foro interno, si se llegaban a los acuerdos y a las garantías del hogar, no tenía problemas en entenderse con Leonel Fernández. Señores, en el año 2017, un actorcito de quinta categoría denunció que en el año 1986, siendo él menor de edad, tuvo un intercambio con un joven actor en ese entonces, pero ya hombre, mayor de edad, y que ese actor lo invitó a ese jovencito que tenía inquietudes, ¿no?, en el oficio, lo invitó y el niño viajó, todo indica que solo, desde Inglaterra hasta Nueva York, me parece, a una fiesta que tenía él junto a diferentes gentes de la industria y actores, ese tipo de cosas. Y ese día él dijo que él parece que se le insinuó sexualmente y ese tipo de cosas. Y él denunció ese incidente y que eso lo había frustrado y eso que ta, 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 ta. Recuerda que él le dijo que supuestamente lo tocó. Sí, 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 que lo toqueteó, que supuestamente todo eso. Está bien. El punto es que desde ese día, la carrera de Kevin Spacey, que fue ese actor que lo toqueteó, alegadamente, se cayó a pedazos, ¿no? Se cayó a pedazos, vinieron una luz de denuncias que él tenía un comportamiento dictatorial y también hacía uso de poder en el set de la serie exitosísima House of Cards. Además, no en vano, luego de él, de ese incidente, la serie se volvió a la mierda, se cayó. Fue un disparate la última temporada. Sí, porque tuvieron que reescribir y por eso inventar un video nuevo para justificar que él no estaba. Exacto, tuvieron que matarlo a él, al personaje. Y ahí nada más se salvaron un par de episodios por cierto giro de talento que tenían sus guionistas, pero ni así. Esa temporada fue la peor, pero por la milla. Y fue uno de los finales de una gran serie, más desgraciados. El punto es que el hombre fue cosechando una serie de demandas, de denuncias, cancelándolo en todas partes donde él tenía una gran posición. Por ejemplo, en Inglaterra, él dirigía una compañía de teatro, le quitaron la dirección y ahí entonces, en Inglaterra, le entablaron un par de demandas. De la cual, el día de hoy, que cumple, precisamente, cumplió hoy 64 años de edad para celebrarlo y con lágrimas en los ojos el hombre, visiblemente emocionado, pues salió librado de eso. ¿Salió librado? Lo absolvieron, salió... ¿Absuelto? Kevin Spacey salió inocente. Entonces, eso me llama mucho la atención por el tema de la jodida tendencia que se arman. O sea, la mierda esa del Me Too, ¿verdad? Se armó con una tendencia y empezaron a explotar los casos y todo el mundo... Y entonces, lo que me da cuerda, que esa es la vaina de la mierda feminista, otra vez, jodiendo. ¿Verdad? Arman esa vaina, empiezan a destruir carreras, a destruir morales y todo, porque ese joven estudiante que hoy es homosexual, él es gay, ¿tú sabías? Sí, él es gay, sí, él es gay, sí, sí. El que primero lo denunció. El chico es gay, sí, sí, claro, el chico es gay. Él es gay, el que denunció eso. Entonces, ¿qué hay que decir eso? Que yo sospecho que él no es gay ahora, sino desde ese entonces. Entonces, en ese momento, él cogió para allá, para su fiesta, se le insinuó cuando viene a ver a Kevin Spacey, y ahora, con la ola del mito, dijo, bueno, aquí yo veo un sonido, y sueno, y me pego, y tal. Después de qué sé yo, cuántos años. Entonces, yo veo algo irresponsable, porque usted no denunció en ese momento. ¿Por qué ahora, 20 años después? Y pudo haber que hice un acercamiento impropio de Kevin Spacey, porque Kevin Spacey le pidió disculpas, yo recuerdo. Lo único malo que yo vi en Kevin Spacey, ¿tú sabes qué es lo único malo que vi ahí? Que él aprovechó el escenario de mala manera para declararse gay.